He priorizado otras cosas, estar valorado por un club, estar feliz, estar a gusto, somos una familia y hay que mantener ese ADN que es el Eibar, el compromiso, el trabajo y la humildad. Mi primera opción siempre ha sido el Eibar, pero tenía una ilusión que era irme a la Premier League, he tenido opciones, pero aún así he priorizado otras cosas como estar a gusto, estar feliz y sentirme muy valorado. Creo que también he conectado muy bien con la afición, creo que me quieren y yo quiero a ellos y decir desde aquí que también son un pilar muy importante en el Eibar y la verdad que como te he dicho estoy muy feliz y muy contento de poder seguir vistiendo esta camiseta. Tal vez ahora es más fácil porque el Eibar ha podido ingresar más dinero, llevamos cinco años seguidos en Primera División y ahora es fácil, se puede decir, pero yo creo que hay que mirar el primer año que hicimos una campaña espectacular y ahí el míster fue fundamental. Sí, yo creo que el objetivo del club siempre va a ser la permanencia, pero dentro de esta permanencia pues los jugadores que estamos aquí, el míster que está aquí es ambicioso, somos ambiciosos y siempre queremos lo mejor para este club y sobre todo para nosotros. Creo que hemos hecho temporadas muy buenas, quedando a muy buen lugar, muy buena posición y bueno, eso tiene que ser la tónica de Eibar y de esta familia, seguir creciendo poco a poco, con los pies en el suelo, pero siempre sabiendo que el objetivo es la permanencia. Bien, la verdad que muy bien, como futbolista he crecido mucho, lo que quería, consagrarme en Primera División, creo que lo he conseguido y bien y después como persona. Eibar me lo ha dado todo para poder disfrutar de esa profesión, del fútbol, de Primera División. Como te he dicho, somos una familia, aquí no es más que nadie y bueno, creo que eso tiene que seguir así muchos años. Lo que hemos dicho siempre, el ADN Eibar, esa humildad, el trabajo, la constancia y bueno, la verdad que estoy muy orgulloso y muy feliz de poder estar aquí más años. Lo que he dicho, he tocado casi todas las categorías del fútbol, partiendo de tercera división con el Mallorca, segunda B, segunda, he pasado muchos años en segunda y bueno, cuando tocas Primera División, pues te das cuenta de la calidad que hay en esta competición, en esta liga y bueno, se vive de otra manera y yo sabía que no quería bajarme de esta nube y de este sueño que siempre había soñado y bueno, creo que con el trabajo y con la humildad que siempre he prestado a ahí donde he estado, pues me han dado estos frutos. Sí, creo que hay gente ya que lleva muchos años aquí en el club, creo que eso es importante y nosotros estamos aquí para ayudar, para la gente nueva que viene, intentar que ellos se acoplen lo máximo de rápido en el equipo, que sepan lo que es el ADN Eibar y el ADN Eibar es eso, trabajo, humildad y seguir creciendo juntos, que somos una familia y aquí no hay nadie mejor que otros y no todos somos iguales y a trabajar juntos, ¿no? Sí, sé que ha habido esa incertidumbre, ¿no? De que se me iba, creo que muchos aficionados pensaban que tenía medio pie fuera, pero bueno, como he dicho, he priorizado otras cosas, ¿no? Creo que en el fútbol no todo es dinero, sino es estar feliz, estar a gusto y sobre todo estar valorado por un club, ¿no? Y así ha sido. Me siento muy valorado tanto por el club como por la afición y la verdad que, bueno, que sepan que el tanque y Sergi va a seguir dándolo todo siempre por este escudo, defendiendo la camiseta a muerte y, bueno, que aún nos quedan muchas cosas bonitas por hacer juntos.